El valor absoluto de x menos 3 igual a 2x más 6. Para que esto sea verdad, o es verdad que x más 3 es igual a 2x más 6, o es verdad que menos lo que está dentro del valor absoluto es igual a 2x más 6. Te salen dos ecuaciones. Vas tú y resuelves las dos. Aquí te queda x igual a menos 3, ¿sí o no? Y aquí queda, menos x más 3 igual a 2x más 6, punto y coma. Menos 3x igual a 3 y x igual a menos 1. Y ya está. ¿Es verdad esto? Lo voy a comprobar. Si pongo en x menos 3, me queda menos 3, menos 3, valor absoluto, igual a 2 por menos 3 más 6. Le he liado pardo. ¿Por qué eso no va? ¿A que no? Liado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Da menos 9. Pues por eso lo compruebo yo siempre. Porque me englobo, lo compruebo, si me he equivocado, lo compruebo. Lo sé y lo resuelvo. Entonces sería esto. Menos 9 menos 3 igual a 2 por menos 9 más 6. A ver si esto es verdad. Menos 9 menos 3 es menos 2. Valor absoluto de menos 2 es igual a menos 18 más 6, que es menos 2. No es verdad. Entonces esa no vale. Y ahora, menos 1. Menos 1 menos 3 es igual a 2 por menos 1 más 6. Menos 1 menos 3 es menos 4. Valor absoluto de menos 4 es 4. Y aquí queda el 4. Esto es igual. Y está ahí. Repito, ponemos esto por un más delante. Sería dejando igual a lo que no tenemos al absoluto. Y luego por un menos delante. Y las dos soluciones serían probables. A ver si era otra. Dime otra y hacemos nuestra versión. Venga, díganla. Venga, díganla. ¿Hay alguna que tenga 2 valores absolutos? Sí. Díganla. X más 2. En la hora de ser igual a X menos 6. Bueno. Hola. Esto es muy fácil. ¿Has copiado? Sí. Por ejemplo. Para que esto sea verdad. Esto. Con más. Tiene que ser igual a esto con más. O esto con más. Tiene que ser igual a esto con menos delante. Las otras dos, que son las dos opciones. Esto con menos delante y con más. Es. ¿Cuánto qué es? Esto está aplicado. Esta es igual que esta. Y si le cambio el signo a las dos, me queda lo mismo que esta. Entonces, estas dos no las tengo que hacer. Solo tengo que hacer más, 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 menos. Las resuelvo. Y ya la hemos liado. ¿Por qué? Esta no tiene solución. Porque la X se va y queda 0 igual a 2. No. Y esta sí se pone. Y esta sí se pone. Esto pasa lo mismo que queda 2X igual a menos 6. X igual a menos. Pero. La tengo que comprobar. Entonces. Si pongo aquí menos 3, me queda. Menos 3 menos 3 es valor absoluto. Es igual que menos 3 más 9 es valor absoluto. Valor absoluto menos 6. 6. Esto sí vale por eso. Fácil. Fácil, ¿no? Venga. ¿Venga? ¿Venga? ¿Venga?